¡Hola amigos! Soy Vivi y en esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas mantecadas de naranja. Deliciosas. Te digo cuáles son los ingredientes. Necesitamos 3 tazas de harina de trigo. Estoy utilizando esta marca. También vamos a necesitar una taza de aceite vegetal, el que utilizas en tu comida. Taza y media de azúcar. Una cucharada de polvos para hornear. Una pizca de sal. Una cucharadita de esencia de vainilla. Cuatro huevos. Y cinco naranjas. La ralladura de tres solamente, pero cinco naranjas porque vamos a utilizar también el jugo. El aceite, la harina y el azúcar las medí con una taza medidora. Vas a necesitar moldes para panqué. Pero si no tienes, no te preocupes. Puedes hacerlos en un molde de panqué o en un refractario, el que tú tengas. El chiste es que no gastes y te quede algo delicioso. Primero vamos a mezclar los ingredientes secos. Este es el polvo. Para hornear, lo revolvemos bien. También vamos a poner la pizca de sal. Lo revolvemos muy, muy bien. Vamos a rallar las naranjas. Recuerda siempre que rayes un cítrico, no llegar hasta la parte blanca. Solo el color. Porque puedes amargar tu preparación. Ahora, exprimimos las naranjas. Bien exprimiditas. Vamos a ocupar el jugo de las cinco naranjas. Ahora, en un recipiente, vamos a poner los huevos. Los vamos a batir. Ayudándonos con una batidora. Yo tengo esta, que no es muy potente, pero me ha salido muy buena. Es Bedeweb. Entonces, vamos a empezar. Vamos a agregar también el azúcar. Y vamos a seguir batiendo. Agregamos la cucharada de vainilla y seguimos batiendo. Ahora vamos a incorporar el aceite. El aceite es vegetal comestible. Yo estoy utilizando uno que es de canola. Es este. Este es con el que guiso algunas cosas. Y seguimos batiendo. Ya que batimos por unos minutos y nuestra mezcla está muy incorporada. Vamos a ir agregando poco a poco la harina. Y el jugo. Vamos a ir alternando. Un poco de jugo y un poco de harina para que no se nos haga tan pesada la mezcla. Y por último, vamos a poner la ralladura. La ralladura de la naranja le va a dar un magnífico sabor. Y sobre todo, va a potencializar el sabor de la naranja. Y le va a dar un excelente color. No necesitamos ningún color artificial. Con esto es suficiente para que nuestras mantecadas queden deliciosas. Y volvemos a batir. Ya está nuestra mezcla. No necesitan batir tanto. En cuanto ustedes vean que los ingredientes ya están bien incorporados, es suficiente. Ahora le voy a poner estos capacillos muy bonitos. Pero igual si tú no lo quieres hacer, o no los tienes, no los consigues, lo puedes dejar así y engrasar y enharinar nuestro molde. En esta ocasión yo tengo estos y los vamos a colocar en cada espacio del molde. Vamos a ir llenando los panquecitos, bueno, nuestros moldes a tres cuartos. Así. Porque si no, se nos van a desbordar a la hora que estén en el horno. Precisamente el horno debe de estar ya precalentado a 180 grados centígrados. Vamos a ir llenando todos. Nos va a sobrar mezcla. Esa la vamos a poner en otro recipiente. Para llenar más fácil, vamos a pasar nuestra mezcla a una jarrita. Y esto va a ser más sencillo. Recuerden, pasando un poquito de la mitad está bien. Para que no se nos vayan a desbordar a la hora que se esponjen en el horno. Y así continuamos con todos. Ahora los vamos a llevar al horno. Y vamos a dejar pasar de 25 a 30 minutos y los revisamos. Lo que sobra de la mezcla lo vamos a poner en este recipiente de silicón. Lo vamos a engrasar con aceite de coco extra virgen. Este me gusta mucho para los postres. Queda todo con muy buen sabor. Y después lo vamos a enharinar. Para que sea más fácil sacar este recipiente del horno, lo voy a colocar en una charola para hornear. Porque luego se desbalancea mucho y siento que es más difícil. Pero lo puedes meter así, sin ninguna charola. Ya casi están nuestras mantecadas y nuestro panqué. Ay, si vieran qué deliciosa huele mi cocina. Es de esos aromas que te acarician el alma. Miren el panqué. Vamos a desmoldarlo. En estos moldes es facilísimo desmoldar todo. Vean, vean qué bonito quedó. Y súper esponjocito. Delicioso. Ya se enfriaron nuestras mantecadas. Y ahora sí a disfrutarlas. Quedaron deliciosas. Miren, vean qué esponjocitas están. Las podemos destapar así de nuestro capacillo. Esto solo es la presentación. Vean. Y vean qué esponjocitas están. Deliciosas. Vean qué riquísimas. Si te gustó mi video, regálame un me gusta. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y a que compartas mis videos. Anímate a hacer esta receta. Es facilísima y muy, muy sabrosa. Con un rico cafecito o un chocolatito. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.